Primero de mayo del 2013, día mundialmente dedicado a conmemorar el trabajador del planeta Tierra. Son las 13.47 y el amigo Gilberto González Ricardes nos ha hecho el honor de concedernos una entrevista. Muy buenas tardes, don Gilberto. Usted es un hombre con mucha creatividad, mucha inventiva, que busca retos donde no los hay y donde ya los hay busca nuevos retos. Usted trabajó muchos años en Petróleos Mexicanos, en el Sindicato Mexicano y formaba parte del Sindicato Mexicano de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Estuvo trabajando, según ha tenido bien narrarme, tanto en las baterías, específicamente en una batería que había, o a lo mejor existe todavía en la venta a Tabasco, y en pozos petroleros. O sea, estaba en producción en las baterías y estaba en perforación en los pozos. Tuvo varias funciones ahí, entre ellas, desempeñarse como chango. Ese trabajador insustituible que tiene la responsabilidad enorme de vigilar que los tubos se coloquen adecuadamente en un pozo. Está a 40, 50 metros de altura. A 28. A 28 metros de altura. A 28 metros de altura. Y a veces está en piso haciendo trabajos de control de otros aspectos relacionados con la perforación. En estos años que usted estuvo allá, actualmente es jubilado ya de Pemex, se desarrolló en usted una proclividad, o sea, una tendencia a ver como algo muy positivo el trabajo en equipo. Usted me ha platicado en innumerables ocasiones que si no fuera por el trabajo en equipo, en el trabajo de Pemex, de producción en especial, o perforación, simplemente no habría nada, no habría productos. El país no tendría petróleo. El trabajo en equipo, usted me ha comentado que es necesario para que la gente sea creativa y tenga esa capacidad para resolver problemas que afortunadamente todavía es una característica generalizada en la sociedad mexicana. ¿Usted cómo la ve, don Gil? Así le decimos sus amigos. Gracias. Y me aprecio de serlo. ¿Usted cómo la ve, don Gil? Para que la gente sea creatividad y sea productiva. Para que no pida permiso a nada ni a nadie, sino resuelva los problemas de la mejor manera posible y no espere a ver si hay alguna receta de cocina, algún manual que diga exactamente qué tiene que hacer y que todo lo deja al sistema, de cómputo como es ahora. Para que la gente sea así, ¿es importante que haya trabajo en equipo o no? ¿Usted cómo la ve? Sí, sí es bueno el trabajo de equipo. ¿En qué sentido, don Gil? Que no todos los cerebros humanos somos iguales. Unos pensamos una cosa, otros piensan otro. Y cuando hay una unión de varios cerebros, de varias ideas, eso es trabajar en equipo. Este, uno pone una idea, otro pone otra idea y se hace un solo trabajo. ¿Pero solo las ideas o el...? Bueno, actuar también. ¿Eso? Actuar. Sí, porque cuando nosotros trabajamos en Pemex, había cosas que, al menos yo, como chango que era, no lo podía resolver. Pero si venía otra persona y me decía, vamos a hacerle así, lo hacíamos y el trabajo salía bien. Bien, actualmente en la sociedad mexicana, usted es productor del ejido Úrsulo Galván. Allí ha producido maíz, ha producido productos cítricos, mandarín, naranja, ha incursionado por el lado de la siembra de pastura para ganado. Pero, en todo eso, usted ha demostrado una gran creatividad. ¿Eso es, de alguna manera, producto de todos sus años de trabajo en Pemex? ¿O usted la trae ya por nacimiento y su incursión por Pemex no le sirvió de nada para ser tan creativo como es ahorita? ¿Cómo la ve usted? Sí, a mí, el trabajar en Pemex a mí me sirvió mucho. ¿En qué sentido, Dungi? Sí, este, aprende uno, aprende uno mucho ahí en Pemex. Y, este, y pues también a través de los años uno va madurando también. Pero sí, el, el trabajar en Pemex para mí fue muy, 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 este, pues muy importante. Y, y si volviera yo a nacer, sería yo petrolero otra vez. Eso, una vez petrolero, siempre petrolero, ¿no? Siempre petrolero. Este, ¿qué cosas habría que hacer para que hubiera trabajo de equipo en la sociedad hoy? Porque usted me estaba narrando hace poquito que hay, no es fácil tener trabajo en equipo, pero la pregunta al revés, ¿qué hay que hacer para tenerlo? Pues yo creo que, para hacer es que todos trabajemos parejos. Para que haya un trabajo de equipo debe ser, o sea, al jalar una cuerda todos tenemos que jalar la pareja. No, no, unos sí, otros no. Entonces, para que sea un buen equipo eso debe de haber, la unión, la unión. O sea, intereses comunes de la verdad, porque si uno jala la cuerda con una mano, el otro hace como que la jala, el otro la jala para el lado contrario, pues simplemente no hay nada. Muy bien, este, don Gil, pues le agradezco mucho su tiempo, generoso, como es usted siempre, hasta con su tiempo. Y ojalá que nos dé luego la posibilidad de entrevistarlo sobre específicamente su trabajo a 28 metros de altura, todas las emociones que sabe usted contagiar al que le escucha, que eso implica. Si nos lo va a conceder en el futuro esto, muchas gracias. Muchas gracias, don Gil, que pase buena tarde. Sí, gracias.